Uno de los colmos es que algunos miembros del movimiento CEMIA apoyaron la iniciativa de ley que buscaba aumentarle el sueldo a los diputados. Y salió el martes la diputada Andrea Villagrán mocionando para no conocer el aumento a las pensiones de los jubilados del estado. Para los jubilados no hay dinero diputada, pero para que ustedes ganen más sí. ¿Sí? ¡Ja! ¡Qué doble moral! ¡Qué lamentable! Si pues, cuando es aumentarle la jubilación para dignificarle la vida a alguien que dio su vida en el servicio de la gente. No, ahí no hay pisto, no, espérense. ¿Cómo vamos a ayudar a los viejitos? Ay, pero cuando es para subirse su sueldecito. No, yo creo que sí, que es justo que los diputados no ganan tanto. No, hombre, qué doble moral. Eso no lleva nada. Los viejitos parece que solo los apoyaban para los tiktoks, para los trends, para salir abrazándolos porque qué bonitos. Pero a la hora de la hora, le metieron la daga por la espalda. Qué lamentable, qué desgracia. La doble moral que vemos una y otra y otra vez. La doble moral que vemos una y otra vez.